¡Hey! ¿Qué pasa mi locolos? Estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos en una guía maravillosa de cómo subir el aliento, la constitución y la fuerza en Black Desert Online. Así que si queréis saber cómo, quedaos a ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Lo mismo lo dice de nuestro personaje. En este caso nos vamos a ir donde pone forma física, donde encontraremos el aliento, la fuerza y la constitución. Como veis cada uno tiene como una barrita de nivel. Pero ¿cómo subimos esta barrita de nivel? Como veis aquí tengo yo, nivel 32, nivel 30 y nivel 17. ¿Cómo he conseguido yo esto? Vamos a empezar hablando del aliento. Si ponemos el ratón por encima, aquí el juego ya nos está dando una pista de cómo se sube el aliento. Camina o corre para aumentar tu aliento. Esto se hace de la siguiente manera. A ver, yo creo que todo el mundo sabe correr y andar en el juego, pero yo os voy a dar un pequeñito consejo. Yo sé que el tema de los caballos y las monturas de este juego es algo súper atractivo cuando empiezas a jugar. Pero os recomiendo un montón que no pilléis o toméis un caballo para ir a los sitios. ¿Por qué esto lo que va a hacer es que no podamos subir como queremos nuestro aliento? ¿Por qué? Porque si lo habéis podido ver, en este juego no hay teleports. Por lo que tienes que ir andando de misión en misión, de ciudad en ciudad. Y como veis, pues mira, aquí tengo una ruta hecha que ahora os enseño también a hacer rutas. Hasta Belia. Y como veis la distancia es gigantesca. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto va a hacer que poco a poco vayamos subiendo el aliento. A medida que vayamos yendo de misión en misión, de ciudad en ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos una autorruta? Porque a lo mejor, yo qué sé, según vamos de Kanta... Uy, de Kanta. Según vamos desde Grana hasta Belia, por ejemplo. Pues queremos ver un anime. Porque nos puede dar tiempo a ver un anime mientras estamos aquí andando. Que eso sería un poco como subir el aliento a FK. Que también lo podemos subir activamente. Podemos ir así corriendo de un lado a otro. Pero yo recomendaría eso. Que si tenéis alguna cosa que hacer o queréis hacer otra cosa de mientras, lo hagáis. Vamos a pulsar la M. Que es como se abre el mapa. Y bueno, como veis aquí tengo la esta activada. Pero bueno, vamos a quitarla. Cuando abrimos el mapa... Vamos a encontrar que aquí está la ubicación de nuestro personaje. Y bueno, pues se le está en su mapa que ya sabéis que tiene este juego. Por cierto, si estáis abrumados porque acabáis de empezar a jugar. Os recomiendo que os veáis una guía de principiantes que dejé aquí hace unos meses en el canal. Así que bueno, si os interesa, pues ahí va a estar para todos vosotros. Bien, ¿cómo hacemos una autorruta? Vamos a buscar un punto al que queramos ir. Por ejemplo, yo ahora mismo quiero ir hasta Belia. Podemos ir a hacer una autorruta donde nosotros queramos. Y si queremos un lugar en concreto, por ejemplo, Belia. Lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho aquí al castillito. Y si nos habrá creado como esta especie de ruta que parece la de Google Maps. Si os fijáis un poquito, en color morado. Y bueno, pues ¿qué hacemos para andar solos hasta ese lugar? Pues simplemente le vamos a pulsar la tecla T de teja. Y directamente pues iremos. Así, automáticamente. Y podéis mientras disfrutad del paisaje. O como he dicho antes, poneros a ver anime. Poneros a una partida de LOL. Lo que queráis. Y ahora me estaréis preguntando. Vita, ¿para qué narices me sirve a mí subir el aliento? Porque me da un poco igual el aliento. Os lo explico aquí rápidamente. El aliento nos sirve para que cada vez que corramos. Que por cierto, para correr en el juego tenemos que mantener la W y el Shift. O el tecla Mayus. Se pueden llamar de las dos maneras. Para correr. Y como veis, directamente abajo de nuestro personaje. O encima de la barra de habilidades. Nos aparece como una especie de contador. Que va, bueno, pues del 100% hasta el 0. Y es como una barrita. Esto, chicos, es el aliento. Y nos va a permitir que podamos sprintar. Como veis, cuando se acabe. O sea, yo la tengo súper subida. A ver cuándo se termina. Como veis, cuando se termina. O llega como más o menos al nivel 5. Por así decirlo. El personaje deja de correr. Y eso es porque, bueno, pues se ha cansado. Que yo sepa, todo el mundo se cansa al correr. A no ser que seáis superhéroes. Que también puede ser. Y básicamente subir el aliento nos sirve para que estemos más tiempo aguantando sprintando. Y eso va a hacer que vayamos más rápido de un sitio a otro. O por ejemplo, también nos puede servir para cuando estamos nadando. Que eso es bastante importante también. Y si tenéis una Tamer. Que es una de las clases de este juego. Cuando invocáis a la mascotita. Bueno, no es una mascota. Es como una montura realmente. Va a tirar también del aliento de nuestro personaje. Así que interesa mucho subirlo. Sobre todo con ese personaje, con la Tamer. Porque, bueno, pues si queréis ir montados en un elbichejo. Pues os va a consumir aliento. Y eso va a hacer, pues eso. Que dure menos tiempo sprintando. Una vez sepamos esto. Ya podemos pasar a lo siguiente. Que va a ser la constitución. Para los amantes de la comida. Espera, ¿eso es una rata? Para los amantes de la comida. La constitución os va a interesar bastante subirla. Básicamente la constitución se consigue zampando, chicos. O sea, comiendo comida del juego. Como veis, nos aumentaría la salud. Algo que no he dicho antes es que el aliento nos aumenta el aguante. En plan, bueno, a ver. Sí lo he dicho, pero ahí lo pone también. Y la constitución lo que nos aumentaría sería la vida. O la salud. Que es lo mismo. Como veis pone, comer aumenta la constitución. Porque además comamos, chicos, más fortotes. Entonces nos vamos a poner. Y bueno, ¿qué hacemos para comer? ¿Cómo comemos en este juego? Pues hay varias maneras. Obviamente con comida. No vais a comer, yo que sé, piedras. Que a ver, para gustos colores. Os pueden gustar las piedras. Seguramente en cuanto iniciemos en el juego. Vamos a estar recibiendo, ya sea por misiones o por tonterías varias, comida. Por ejemplo, esta del oasis. Que además nos dan unos efectos que están bastante, bastante interesantes. A más sea el nivel de la comida. Que eso se determina dependiendo del color que tenga en el nombre. Por ejemplo, veis que pone Skizet the Crown. Y pone ahí un colorinchis de color naranja. Y por el contrario, vamos a buscar, o voy a comprar por ahí. Pues mirad, este ave asada, aunque no sea de consumo propio. Este ave asada es para los trabajadores. Que eso ya haré alguna guía, si acaso. Pues veis que tiene el nombre en azul. La tabla de colores, os la voy a dejar aquí en pantallita ahora. Para que os hagáis una idea de cuál es mejor y cuál es peor. Y bueno, pues obviamente la que más nos va a subir la constitución va a ser este tipo de comida. Las que tienen el nombre en naranja o en amarillo. ¿Cómo conseguimos comida? Pues muy fácil. Podemos hacerla nosotros, subiendo la profesión de cocina. O simplemente la podemos comprar, pues, por ahí. Yo recomendaría que utilizasteis a todo momento, siempre que queráis encontrar un personaje, esta lupa de aquí. Esta lupa de aquí es súper especial y súper importante que la entendáis y que la uséis bastante. Porque, bueno, para la gente despistada es ideal. Lo que nos va a hacer esta lupa es buscar un NPC. Por ejemplo, aquí tenemos el instructor de habilidades, el intendente, el establo. Esta vez vamos a ir a buscar el mercado. El mercado es como una especie de, obviamente, mercado, comercio, que lo llevan los propios jugadores del juego. Aquí encontraréis diversas cosas. Entre ellas, pues, podéis comprar comida. Como os he dicho antes, la comida que nos interesa comprar es la que tenga el color, pues, de mayor nivel. Que, como os he dicho, os voy a dejar atrás, pues, como toda la tablita de colores de Black Desert. Para que sepáis cuál es mejor y cuál es peor. Y una vez en el mercado central lo que vamos a hacer es buscar aquí donde pone consumibles. Y aquí nos vamos a ir a comida. Aquí, lo que más nos gusta. Y como veis, aquí hay una gran variedad de platos que son cocinados o conseguidos por otros jugadores. Ya os digo, lo podéis conseguir a través de misiones, a través de eventos, a través de mil maneras. Pero, bueno, esto es como la forma rápida. Y aquí podéis, lo que más os guste. O sea, según el dinero que tengáis, también os digo, os sirve cualquiera. Menos las que os he dicho antes, que son para nuestros trabajadores. En el momento que nos interese alguna de las comidas, simplemente le damos clic. Le damos otra vez clic. Y le vamos a dar a comprar con la cantidad que queramos obtener. Siempre tenemos que tener en cuenta que este tipo de comercio, al llevarlo a los jugadores, va a haber veces que haya platos disponibles y a veces que no haya platos disponibles. Obviamente, los disponibles se hallarán aquí debajo de esta tabla donde pone disponibles. Y los pedidos serán, pues, cuando no hay disponible y la gente, pues, quiere comprar este plato o este vestido o esas cosas. Una vez tengamos nuestra comidita ricolina, lo que vamos a hacer es abrir el inventario con la tecla I. Y nos lo vamos a zampar, chicos. Porque sí, porque nos encanta comer. Por ejemplo, yo voy a tomarme esta que es de Oasis, es que te hice de Kron. Y, como veis, se sienta en una mesita y empieza aquí a ponerse, vamos, las botas en un banquete que tiene una pinta. Mirad ese huevo frito, por favor. Y luego encima, pues, mira, se toca la barriguita para hacer bien la digestión y que entre bien. Y, como veis, pues, nos habrá subido un poquito la constitución. Así que siempre que podáis, consumir comida. Siempre que estéis leveando, obviamente, no hagáis como yo que acabo de hacer el tonto muy fuertemente. O si queréis subir alguna profesión, también hay comida que os puede ayudar a subir profesión. Pero eso ya lo diré en otro vídeo. Pero eso, tenéis que tener en cuenta que muchas o la mayoría de las comidas, por no decir todas, nos dan unos stats que, por favor, si podéis, aprovechadlos jugando. Ahora que estaba aquí pensando, hay otro sitio aquí, justamente en Belia. En las otras ciudades no sé exactamente la ubicación, por eso os voy a decir aquí en Belia. Vamos a ir hasta el establo, como, bueno, como bien he dicho antes, utilizar bastante la lupa, porque, bueno, es bastante cómoda, solamente vas en autorruta y ya está. Es que es maravilloso, no te tienes que acordar de dónde están las cosas, porque el juego te lo da más caico. Bueno, pues eso, vamos a ir hasta el establo, pero no nos interesa el NPC del establo, sino esta señorita que se llama Ellie. Ya os digo, no sé si en otras ciudades se llama igual o está en el mismo sitio, la verdad es que no lo he encontrado, porque, bueno, Vita es despistadita. Y lo que vamos a hacer es hablar con ella. Y tachán, aquí también nos vende comida por uno de oro. No os lo he dicho antes porque creo que esto es un evento y no sé en qué momento va a dejar de existir. Por lo que yo sé, va a mantenerse así durante un tiempo. Y así como un poquito de truquito, si llegáis a nivel 56, aquí tenéis un equipamiento a tri, que está muy bien para empezar, y la comida, que la comida esta pues también sirve para lo que hemos comentado antes. Ya en último lugar vamos a hablar de nuestra querida fuerza. La he dejado para el final porque tiene bastante chicha para explicar. Vale, lo primero que vamos a explicar es qué narices es la fuerza. La fuerza se nos muestra dándole a la letra I aquí abajito, en esta especie como de pesa aquí, para ponerte mamadísimo. ¿Y esto qué hace? Pues simplemente a más tengamos lleno el inventario y a más cosas tengamos que pesen, el peso de los objetos se ve, como veis aquí, pasamos el ratón por encima, por estas potis. Arriba, al lado del icono, pone peso, igual a pues tal. Y todo esto, como se vaya acumulando, va a hacer que esto se vaya llenando, pero vamos, de una forma increíble. ¿Y qué pasa cuando está a tope? Que vamos a ir así, súper despacito, como si estuviésemos andando. A ver, así, ¿no? Que parece que soy chiquilicuatre. Pero el caso es que vamos a ir súper despacio y eso va a ser pues una caca, la verdad, molesta mucho. ¿Cómo podemos aumentar esto? Primero os voy a enseñar la forma gratis, porque es la que nos interesa a todos, creo yo, vamos. Y es simplemente, vamos a ir otra vez a nuestra amiga la lupa, vamos a buscar el intendente, vamos a ir hacia él, que bueno, pues este señor es el señor intendente. Hablamos con él, vamos a darle a comercio. Y aquí, atención, vamos a comprar lo que queramos. Obviamente dentro de las posibilidades que tengamos. Yo recomiendo, si estáis aquí en Belia, que empecéis comprando pues esto, que es la peculiar aventura de Bartali. Pues eso, comprar eso. ¿Cómo lo compramos? Pues le vamos a dar aquí, donde pone esto, que no lo voy a decir porque sé que muchos vais a malpensar porque os conozco pillines. Vamos a darle aquí a cantidad 1, no hace falta comprar aquí 50.000. Le decimos que sí y le damos aquí a comprar todo. Y automáticamente, en cuanto compremos esto, se nos va a poner una mochilita que, madre mía, vaya tela con esta mochila. Es que ni vamos ni la que llevamos a la escuela cuando somos pequeños. Aparte de un dolor de espalda terrible que va a tener vuestro personaje, ¿esto qué va a hacer? Pues varias cosas. Va a hacer que subamos la fuerza, como iba diciendo antes. Obviamente, se irá acumulando aquí, según vayamos subiendo de nivel aquí arriba. Como veis, tengo nivel 30. Si pasamos el ratón por encima, pone camina con un paquete de objetos de comercio a tu espalda para aumentar tu fuerza. Y como veis, pone capacidad de carga más 40. Esto también es una acción que podéis realizar AFK utilizando el método de las rutas que os dije anteriormente. Vamos a repetirlo para los despistados. A ver, así como dato, mira, he tenido suerte para explicaros esto. Abrimos el mapa con la letra M, como iba diciendo antes. Y veis este encapuchado. Estos mamarrachos son unos NPCs bastante, bastante pesados que lo que va a hacer es atacarnos. Entonces, si podéis evitar pasar por donde pasa a estos, esperáis un ratito y veis más o menos la ruta que hace. Mejor, porque si no, os va a matar el personaje mientras veis a Nimu. Y no puede ser. Os recomiendo que lo hagáis, pues, por ejemplo, hacia aquí. Que ya directamente, pues, marcamos la ruta y os marcará la ruta de Google Maps que tanto nos gusta. Una vez marquemos la ruta, simplemente le vamos a dar a la letra T y el personaje comenzará a andar. Como veis, es una caminata súper cansina que va a tardar, pues, cinco siglos en llegar a su destino. Y yo os voy a presentar aquí un trucazo de la vita. Si tenéis gafas, mejor, porque vais a utilizar vuestra funda de las gafas. Es preferiblemente si pesa. Y lo que vais a hacer es dejar vuestra funda de las gafas encima del chif y os vais a ir a ver una película al cine. Y lo dejáis aquí. O os vais a trabajar y dejáis el Black Desert encendido en vuestro ordenador. O os vais a dormir la siesta. Y así lo que va a hacer es que vais a llegar antes a vuestro destino y va a hacer más rápido, pues, el recorrido. Y por lo tanto va a subir más. No sé si hay una forma de dejarlo así automáticamente, pero bueno, a mí lo de la funda de la gafa, la verdad, es que me ha servido bastante. Parece una tontería, pero lo podéis hacer y si no, pues lo dejáis así tal cual y ya está. Ahora vamos a ver la manera de pago. Vamos a quitarnos ya la mochila. Para quitaros la mochila podéis ir a otra ciudad andando, pero la verdad es que lo que os digo, si os encontráis unos bandidos igual os matan por el camino. Y podéis al mismo intendente de otra ciudad diferente venderle esto. Que bueno, eso sería un poco para el comercio y tal. O si no, simplemente la arrastráis hacia la papelera y ya os liberáis y no vais a tener aquí tortícolis. ¿Cómo subimos la fuerza de forma de pago, entre comillas? Porque ahora os voy a enseñar un truquillo. Vamos a desbloquear nuestro ratón con la letra control y aquí tenemos aquí el ratón libre. Y nos vamos a dirigir al bazar perla. El bazar perla, madre mía, vaya alcachofa tengo en la cabeza. Bueno, obviando esto y corriendo un estúpido velo, vamos a hablar de esto. No necesariamente tenéis que pagar dinero real para conseguir esto, pero ya es como un dinero que es extra en el juego y tenéis que ahorrar. Nos vamos a ir aquí donde pone lealtades. ¿Qué son las lealtades? Las lealtades es una monedita que, como bien dice aquí, podemos gastar en la tienda de perlas. Que las perlas es la moneda de pago con la que vamos a gastarnos los dineros. ¿Cómo conseguimos lealtades? Pues de forma muy, muy, muy sencilla. Más sencilla de lo que seguramente pensaréis. Vamos a darle otra vez a desbloquear el ratón y nos vamos a venir a desafío. Aquí todos los días, os lo voy a enseñar aquí porque hoy lo he reclamado ya, os van a dar 200 lealtades o, por ejemplo, si jugáis 100 días os van a dar 1000. Bueno, a lo largo del juego os van a dar bastantes y esto lo vais ahorrando y podéis comprar lo que os voy a decir ahora. Volvemos al bazar perla, lealtades y aquí vamos a buscar donde dice, a ver si lo encuentro ahora, espero que no me la hayan quitado porque si no voy a hacer aquí el ridículo. Buscáis donde pone capacidad de carga más 50. Si compráis esto con las lealtades lo que va a hacer es aumentarlos también lo que es la capacidad de carga. Recomendación, podéis comprar esto si sois un poquito ansias, pero a mi parecer merece más la pena ahorrarlas y compraros casillas de personajes que, bueno, pues siempre gusta tener waifus y juzbandos extras. Y hasta aquí la explicación de todos estos atributos que tanto nos gustan de Black Desert y que a lo mejor al principio tenemos un poquito de duda de para qué sirven o como narices los subimos. Así que nada, si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros a este canal activando la campanita, por favor, os lo pido que YouTube si no, no os avisa. Es un poco rebelde, así que por favor, hacer eso para que os haga casito. Y también me podéis dar un like, comentarme por favor ahí en los comentarios cualquier cosita que os haya gustado, alguna duda o lo que queráis. Porque ya sabéis que a mi los comentarios me ayudan a que siga subiendo vídeos, sobre todo si son positivos, porque me animáis así. Y nada, que sepáis que toda la semana subo contenido a este canal, por lo tanto, ya sabéis, apoyadme mucho para que siga siendo así. Y también podéis apoyar en mi canal de Twitch que todas las semanas, los miércoles y los domingos a las 6 y media hora española estoy emitiendo en streaming. A no ser que, bueno, pues me pongan miles de trabajos en mi grado. Y bueno, dicho esto, nos vemos en más vídeos de Vita Games. ¡Chao, chao! ¿Dónde está la rata? Quiero hacerme amiga de la rata. ¿Dónde estás, rata?